Buenos días Venezuela, buenos días, buenos días. Bueno, fíjense ustedes, por ahí salieron en diversas redes, bueno, vueltos locos. Brito está en Italia, está pidiendo cárcel para Rafael Ramírez. Y inmediatamente, bueno, se activaron los laboratorios. Y quiero decirles, bueno, esos laboratorios, ayer les dije, hoy les he hablado desde el Parlamento Italiano, o sea que estoy en el Parlamento Italiano. Playa Los Canales, aquí estoy, en mi pueblo, aquí estoy, en Anzuategui, trotando, haciendo ejercicio y luego para Caracas, ¿no? Pero fíjense, para que vean cómo son las cosas. Se activaron los laboratorios. Hace dos años, sí, yo fui a Italia a denunciar al ladrón más ladrón que decía que debe ser roja, rojita, y así dejó el país. Y luego se piró. Ahora vive como un príncipe, allá en Mónaco, entre Mónaco y Roma, Italia. Se llama Rafael Ramírez, ¿saben de quién es socio? De Leopoldo López, de Ramos Ayú, de Manuel Rosales y de toda esa cuerda de pícaro. Se activaron, paren al loco, Brito, parenlo, deténganlo. Y aparecieron hoy, sancionado, Brito, junto a 18 personas más, entre esos a Bernabé Gutiérrez, ¿no? Y a otro poco de personas, sancionenlo, como loco. Y todo era, paren ese gordo. Paren, ¿cómo está la vaina? Bueno, fíjense. Y entonces sancionen, sancionen a Brito, sancionenlo. Bueno, aquí estoy, pues. Pero eso sí, para que lo sepan, Rafael Ramírez, esos son, esos son los socios. Son socios Uñas y Curruñas los que saquearon a PDVSA. Leopoldo López, Manuel Rosales, Ramos Ayú y Rafael Ramírez saquearon a PDVSA. Y ahora, ahora, definitivamente como son socios Uñas y Curruñas, bueno, deténgan a Brito. El video va a ser dos años, yo estaba gordísimo, ¿no? Ahora, por obra y gracia de Dios, decidí operarme, me hice la cirugía bariátrica. Y asumí un nuevo cambio de vida, trotar todos los días. Trotar y trotar. Vamos a cambiar. Pero, ¿saben algo? Seremos frontales contra la corrupción. Sea naranjada, sea roja, sea amarilla, sea azul. Eso no tiene color, definitivamente. Venezuela tiene que cambiar. Y Venezuela va a cambiar con una nueva clase política. Arriba Venezuela, vamos pa'lante. Epa, mi pana. Upochó, vete. Epa, mi pana. Fete.